Bueno, ya estamos por acá de regreso en XFM 101.1, saludando a la gente que también nos está por acá viendo en redes sociales. ¿Se escucha o no se escucha? Nada, no se escucha nada. Estamos acá perfectamente, ¿ves? Lo que les decía. Pero bueno, vámonos con el top seis del día de hoy en el lugar número seis. Seis. ¿Lugar seis? Lugar seis. En fin, bueno, correr durante treinta minutos. Estos son algunos beneficios que hay que intentar para cambiar nuestro estilo de vida, ¿ok? El correr o caminar durante treinta minutos al día son de este tipo de, digamos, beneficios que nos dan mayor capacidad de concentración, motivación a las estrellas, mejor calidad de sueño, sensación de bienestar, generalizado, mayor creatividad, todo esto, ¿eh? Vámonos, pues, con el lugar número seis. Levantarse entre las cinco y las seis de la mañana. Cinco y seis de la mañana. Ah, perfecto. ¿Cómo no? El hábito de levantarse temprano por la mañana tiene innumerables ventajas, ¿eh? Estarás más motivado, motivada. Crearás el tiempo necesario para lograr tus objetivos y tendrás tu propio momento libre de distracciones y también de urgencias. Eso es cierto, ¿eh? Lugar número cinco. Intenta, ¿no? Intenta pensar durante cinco minutos al día. Cinco minutos. Todo mundo tenemos cinco minutos al día sobre las cosas por las que estás agradecido. Los efectos de decir gracias durante cinco minutos, agradecer todo lo que te sucedió en el día, son muy beneficiosos y te sorprenderán, ¿ok? Lugar número cuatro. Hablando de cinco minutos también, bueno, otros minutos, otros cinco minutos para pensar en tus metas. Visualiza, perdón, tus metas a diario, ciertamente no te permitirá alcanzarlas, ¿no? Pero te recordará que hoy tienes la oportunidad de dar un paso adelante para acercarte a tus metas. Así que tómate otros cinco minutos para pensar en tus metas, ¿ok? Vámonos con el lugar. Número, ¿qué sigue? ¿Dos o tres? ¡Tres! Lugar número tres. Completa tres tareas importantes antes de las once de la mañana. Órale, escuchen esto, ¿eh? Haz un hábito de hacer tres tareas importantes antes de las once de la mañana, como, no sé, regar, arreglar tu cama, ¿no? No seas tan puerco y te vayas a entenderla. Tiendela, por favor. Y otras cosas, ¿no? Eso va a aumentar tu productividad, ¿ok? Vámonos, pues, con el lugar número dos. Tres comidas saludables. La educación alimentaria es un verdadero hábito que salva vidas, de verdad. Tres comidas saludables, ¿no? El brownie con chiste que te estás comiendo ahorita, chico X, ¿eh? Bueno, vámonos con el lugar número uno. Ahí les va. Registrar tus gastos. Esto está bien padre. Al registrar tus gastos, tendrás como ese conocimiento de tus flujos financieros. El que lo dice, ¿verdad? Y aprenderá a pagarse a sí mismo antes que nada, ¿no? Hay que tomar en cuenta estas cosas. Es que sí. O sea, si tú vas apuntando todos tus gastos, tendrás por ahí como conciencia de lo que gastas, de lo que ganas y en qué estás gastando. Está padre. ¡Ay, ajá! Esto es un plus. Describe tu día en cinco líneas. Mira, este no lo había escuchado. Escribir tus pensamientos, tus ideas, problemas, resultados todos los días, tiene innumerables beneficios. O sea, en cinco líneas, describe todo lo que pensaste, lo que hiciste en el día. Y dedícate una hora a ti mismo. Esa es tu vida, chico, aquí no la de todos. Para dar lo mejor de ti necesitas poder recargarte diariamente y es por eso que te tienes que dedicar un rato al día para hacer las cosas que te gustan. Además de leer, también podría ser un gran cambio, un gran hábito para intentar cambiar tu vida. Vámonos mejor con más música aquí en XFM 101.1. Después de escuchar este top 16, llega Aitana. Se llama...